Que onda raza, nos quedamos a punto de ser perseguidos por ese camión blindado, si no me equivoco Pero, vamos a intentar ver que es lo que sigue, pero estoy seguro de que era eso Así que, hay que ver que rollo Que ánimos, lunes, inicio de semana Miércoles, semifinal, regia de ida y vuelta, el sábado Que belleza raza Ojito Hoy hay trampas Alcohol, tijeras Ay, no mames, hay trampas por todos lados, Rosa Hay que salir de aquí y tratar de pelear porque no vamos a poder avanzar por las trampas Joe, hay un tipo en el segundo piso, justo allí Si, lo veo Mantente abajo Oh, Dios No se muere Hombre, vato Aquí está Ahí va Las balas, balas, balas Corre, 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 corre Eso No se muere No se muere Ay, esa fue sin querer Díganme que se murió Uy, corre Está arriba Está arriba, va Murió por la patria Que se apague y avanzamos Muy bien, Rosa Avancemos Le volví a chompa con el francazo No manches Avanzamos, avanzamos, avanzamos Uy Dejen lo que venga Dejen lo que venga Ay, no, me ven mal Ya, bye No manches Me quede sin balas acá Bueno Exacto Ok Oh, bien Eso Dejen las historietas Dejen lo que venga Y construimos la otra daga Ahí está Tijeras Esto de aquí, esto de acá Ahí balas o algo Muy bien Ya Vamos bien chetos de todo Increíble ¿Qué hay que hacer aquí? ¿De casualidad es aquí? Sí Aquí, ven aquí Bien Muy bien Muy bien Avanzamos Eso Ya casi llegamos Muy bien Vamos a ver algo de este lado No ¿Es para acá? ¿O para allá? Vamos a ver algo por aquí tirado Nunca está de más explorar si hay algo tirado ¿Otro qué? No te entiendo nada Fedra Vayamos por el callejón Vayamos por el callejón Ahí está Aquí está el otro lado y lo puedo agarrar Valle, que buga eso Cielo, Joel Muy bien Ay, que van esa raza Agachete Eli, por favor A la vez No llega No no ve分享 Cuixo Tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Gracias! 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 Una última granada de humo ¡Gracias! 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 ¿Avanza? Dale, dale, dale Ay Dios Estamos bien, no pueden vernos Muy bien, raza, ya avanzamos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Olo! Tranquilo Está bien No son los malos Baja el arma ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Luego te vi Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo La ley del más fuerte Está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Eli ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí No sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta bucilga Podemos ayudarnos Eli Estaremos más seguros en grupo Tienes razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Muy bien, Rosa Perdón por todo el asunto del alma No te preocupes Probablemente había hecho lo mismo ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas por allí Muy bien, Rosa Avancemos Podríamos ser cuidadosos Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda Salve, la mierda Lleva a la silla en 30 segundos ¿No se lo tengo que ver, no? Sí, no se lo tengo ¿No se lo tengo que ver, no? Prometí a alguien El banco Rompemos, hay que avanzar Bien Genial Tijeras Tijeras Para curar Cinta, tijeras Cinta, tijeras Cómic Vamos a recargar esta arma Y nos vamos ¿Eh? Oh Puedo fabricar un arma aquí Con cuerpo a cuerpo Pero Está dañado el tubo Así que Mejor me lo gasto Y consigo uno Mejor después Y ahí Un momento Todo el mundo quieto Luis Aléjate de las ventanas Se va a echar Sí, no sé Ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos Desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre esto? Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Solo tomamos lo que necesitamos Che, vato Que le cuesta solo Es un monito Muy cerca Muy cerca Es mi diablo Va a recoger Lo recogió Al huevo Lo supuse Muy bien Hay que avanzar Mierda ¿Qué encontraste? Piden respaldo Parece que había alguien allá arriba Pero eso fueron ¿Y dónde está? Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea Bien Manténganse el horta por allí Yo revisaré esta área Haré una búsqueda Revisa el trabajo ¿Quién demonio es ese? Ay, madre santa Ahora sí ¿Qué les parece? Ahora sí Vamos Arriba de camión Vámonos Ahí está Vamos a curarnos Listos Hacemos boti Y estamos bien Pero bien Armados Avancemos Avancemos ¿Y crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? ¿Y de dónde sacas que es? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Catorce ¿Cuántos tienes tú? Ah, igual Oh, tienes catorce Casi De verdad Aquí estamos Muy bien Avancemos Bienvenidos a mi oficina Bienvenidos a mi oficina ¿Por qué no se ha hecho ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Mira esto Mira estos hijos de perra Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará Bien listo Te lastimó un arándano Hace tiempo que el muchacho No sonríe Ella no parece molestarle Todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciarangas Tienen alguna base Hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos Que les apuestan A las luciérnagas Estos días Sí Tal vez hay una razón Para ello Entonces si no sabes Dónde están Lo arrastrarás Por todo el país Hasta encontrarlos ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo De mi hermano Y tú te ocupas De tu niña? Tranquilo También buscamos A las luciérnagas Estamos aquí Hay una estación De radio militar Abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes De nuestro grupo Deberíamos encontrarnos Allí mañana Si tú y tu niña Quieren venir Saldremos esta noche Supongo que debemos Descansar Excelente Dice que es hora de irnos Ahora nos moveremos rápido Así que no importa qué Pégate a mí como pegamento Como pegamento Entendido Bien, bien Bien ¿Están listos? Sí En marcha Excelente Mantente cerca ¿Intentaste esto antes? Ah, sí Tranquilo Viejo Espero que se esté acercando Es para subir Ah, está tapado Bueno Avancemos Bien Bien Intentemos matarlos Tranquilosamente Yo te seguiré Hey ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos algunos infectados ¡Joio! ¡Vamos! Ay Dios, ahí viene un monstruo ¿Ya cayó? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Bien, avanzamos, avanzamos Estamos acomodados, ahí viene uno Lo vamos a reventar en cuanto se asome Ahí está Ah, no se murió ¿Para sí? ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¿No tienes balitas de nada? Ehh, esos ratos pobres Tanto pedo Henry, dame una mano Bien ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Lo tratamos! ¡Detengo! ¡Elly! ¡Ven! ¡Y! ¡Bien! ¡Tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Eh! ¡Sigamos juntos! Hay que correr ¡Ahí vienen! ¡Corre, Eli! ¡Uff! ¡Casi! Bien Como vamos de arma La volvamos a hacer Ahí está Ahí Ay Dios santo No, no hay balas Oh, oh Corre Ahí está Oh, la loca Se tumbó ese día sola Exacto Corre 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 Uy Se aventaron Uy Estos malditos Siguen vivos ¿Ves? ¿Qué te dije? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua Cuando ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué, Henry? ¡Retrocede, hijo! Está enojado Pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! Nos dejó a nuestra suerte Tenían una alta probabilidad De lograrlo y lo hicieron Ah, cállate Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés ¿Habrías vuelto por nosotros? Te salvé Él me salvó Si no habría muerto Está bien Estoy bien Desgraciado Si sirve de algo Me alegra haberte encontrado La torre de radio Está del otro lado De este risco Bien En el lugar hay provisiones Estarás contento De no haberme matado Sí, hombre, sí ¡Ey! Busquemos en esta área Veamos qué encontramos Eso fue intenso ¿Estás bien? Sí Busquemos la torre de radio ¡Ey! Tal vez encontremos algo En este bote de ahí Sí Sí, puede ser Buena idea Llevo la delantera Mierda Sí, sí La de los Quédé Sip Mierda La de los Bueno, es un poco diferente en el agua Un paso a la vez Avanzamos Un palo Este es el que vamos a hacer Ahí está No puedo ir por aquí Pues vamos de regreso Sí, casi lo hice Creo que tiene razón Eh, Jelly Creo que encontramos algo Muy bien Avancemos Eh, apuesto que llega hasta el otro lado ¿Qué es esto? Dame una mano con esto Vamos a dejarla hasta aquí raza Porque se viene Una parte intensa seguramente No olviden suscribirse Y darme like en YouTube Y también aquí en Twitch Y nos vemos en el video que siga Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!